¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es hacer una promesa estilo cuarto de primaria? ¡Ey! ¡Salud para el Memo! ¡El Mem Huevos XD! ¡Mem00XR es por suscribirte! ¡Bienvenido, Emo! ¡Emo! ¡Memo! ¿Cuál? ¡Emo! ¡Memo! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! ¡Cállese, cabrón! ¡Cállese! ¡Que salga el visto de... ¡Cállese, cabrón! ¡Cállese, cabrón! Güey, me recordó a los güeyes que se pelean en... a gritos. Güey, ¿por qué nadie habla de lo...?